la expo vino para nosotros ha sido una lindísima experiencia porque siempre hay clientes nuevos que se acercan al mundo del vino y quieren conocer hay vinos nuevos personas que nunca se han acercado a este mundo y el lindo ver como la categoría de vinos crece en todo el país y mucha gente se vuelve más fiel y más fan a tomar vino estamos muy contentos muy agradecidos porque para nosotros es un canal súper importante para mostrar nuestras etiquetas creo que nunca tenemos el chance de probar vinos de alta gama o notar cómo es la calidad de un vino y este es un canal impresionante para hacerlo qué significa esto vino para importadoras órdenes ha sido también una plataforma donde hemos podido exponer nuestras marcas más de 180 etiquetas donde tratamos de escoger algunas pues sin dejar de lado las otras que tenemos en nuestra plataforma y portafolio que siempre estarán a las órdenes expo vino es realmente una gran exposición para que todos ustedes conozcan la gran variedad de vinos que existen en costa rica considero que esto es un foro muy importante para el costarricense para que pueda tomar nota de la selección de la oferta que existe en el mercado para nosotros como importadores importantísimo porque es una forma de tener un contacto directo con el consumidor final y poder generar una buena experiencia alrededor de la experiencia creo que podemos dar a conocer las las bondades las virtudes de las marcas que representamos y es un foro ideal para tanto para consumidores como para nosotros importadores